hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso can madre mía la que se ha liado en un momento dicho yo la verdad si va al agua en la guanchancha que la policía local canaria para arriba para guadalí que no les extrañe porque se ha formado una pelotera que pa que sí sí con policía y todo incluido vamos a hablar varios temas pero quiero recordarte que uno de los temas que no se van a tratar en este vídeo es la pelea de luitingo que yo puse la miniatura pitingo pero ya r he corregido la miniatura vale me he equivocado y que se estaba haciendo la miniatura no tenía ganas de grabar estaba entretenido viendo otras cosas estaba viendo farmacia de guardia en netflix o sea no se estrena hoy farmacia de guardia que lo sepan pero bueno que eso no tengo justificación no es que dolor no tengo justificación pero bueno soy yo o sea que se esperaban y tienen todo lo que pasó la discusión con jessica bueno pues lo tienen en ese vídeo que lo subí ayer para ustedes y lo pueden ver porque me parece una trama que ya acapararía mucho vídeo y ya estaba explicado ahí relajadamente todo lo que pasó y tal bueno vamos a comenzar ya porque hay muchísima tela que cortar yo me he quedado un poco guau vaya noche vaya noche de verdad quiero decir que todo esto se ha liado por la tacañería de gran hermano vi de no explicar bien las cosas contratando a un buen traductor o una buena traductora quiero decir que todo esto se podría haber evitado sabemos perfectamente a quién hemos metido en el reality y por qué la hemos metido en el reality pero bueno esta gente en pro del espectáculo siempre hace cosas eso no quiere decir que justifique la actitud oriana pero esto lo hablaremos más adelante bueno antes de nada algo que no se habló en el programa pero que lo voy a sacar yo aquí estas personas que vienen y me dicen que te parece pilar que te parece pilar que me va a parecer a mí una persona que va y dice es que a mí eso de beber cerveza me parece de macorra hay perdona cariño que no vamos todo el día champaña y caviar y este comamos caviar y nos vayamos a un filet de mignon y un don champé del 74 perdona pero donde esté una buena cerveza que se quita toda esa mierda sabes lo que te digo nos ha llamado macarra por toda la cara la chava y se ha quedado a gusto esto no te creas que es una cosa que ha dicho uy a lo mejor he dicho una cagada si se ha dicho una cagada y te voy a decir una cosa en nombre mío y de la mayoría de mis suscriptores que son team cerveza y sobre todo en veranito me caes mal pilar o sea vaya comentario más clasista de es que la cerveza me parece súper macarra que es bien sabes lo que me parece a mí de macarra esa coleta que te haces cariño y nadie ha dicho nada absolutamente o sea estamos todos tranquilitos en casa nadie está molestado nadie pretende molestarte pero no nos ven a tocar los cojones a los cerveceros sabes lo que te digo en fin que yo soy más de martín y ustedes me conocen o yo les puse también a ver el vermú el vermú tampoco es algo que se escape del bolsillo todo el mundo sí que es verdad que luego le ponen cuatro porquería cuatro pijadas y te lo cobran a un precio desorbitado pero el vermú lo que es el vermú bueno es nada del otro mundo hombre mejor el casero o el que hacen los pueblos que te sirven en los bares y todo el rollo con el chifón ese pero a ver hijo que uno no tiene aquí la costelería las vegas en su casa pero cagarse de esa manera en la cerveza cruz y raya cariño mío estás ahí con marta verde lizara jessica parker que es todo un mismo nombre yo cuando digo marta verde lizara jessica parker es la misma persona que es marta la pareja de rodrí vale para que no se me pierda más que se me perdió una suscriptora se me perdió twitter explotaba lo de marta de jessica de quién está hablando y es verdad yo también se me olvida especificar pero bueno oriana se mosqueó con ión aramendi por lo visto porque le dijo a los habitantes de la cueva el ión aramendi les dijo es que ustedes son el espíritu de gran hermano y oriana pues eso será el espíritu porque no sé que no sé cuánto a ver cariño que no se refería a eso no se chachi se refiere a que el hecho de haber sacrificado lo que sacrificaron que fue su comodidad para vivir la experiencia de gran hermano de la manera que va viniendo y no a golpe de talonario quitando del premio final nada es el verdadero espíritu de gran hermano concursantes que están dispuestos y dispuestas a hacer todo para el espectáculo para el show y para entretener al público se refería a eso cariño y esas personas necesitaban una palabra de ánimo y ustedes lo que necesitan ya de verdad callarse un rato porque no paran de quejarse por absolutamente todo pero no hacen nada el otro día me vi el 24 horas lo puse a la una y cuarto del mediodía tengo prueba gráfica lo volví a poner a las cuatro y seguían haciendo deporte y yo lo siento pero si esta es el formato que me van a regalar a mí cuatro horas tres horas de deporte diario yo lo siento de nena pero sí que no son el alma del reality que hacen más cosas pero tres horas de deporte es necesario yo entiendo que bueno la gente no tiene reloj quiero decir ellos no saben que estuvieron todo ese tiempo haciendo deporte pero chico pero un poco de mente en plan bueno pues un poco y luego ahora les ha dado a los chicos a lo que bueno ahora ya les no lo podrá hacer más de momento ya te contaré por qué pero se meten en el jacuzzi que hay un sonido ahí tan horroroso yo no sé si a ustedes les pasa o es que yo soy tiquismiquis pero se escucha un sonido tan horroroso tan pero con un eco y dios dios mío y encima del agua es tal no sé no sé me incomoda muchísimo la zona esta del jacuzzi yo las yo la presentaba bueno en fin luca creyó que albert estaba hablando de él y se ha formado un pequeño malentendido porque a luca se le ha metido en la cabeza que no le cae muy bien a albert y es que ha escuchado un comentario y él dijo bueno luca le dijo albert si tú tienes algún problema conmigo por favor háblame lo y lo solucionamos y tal y dice albert pero porque se te ha metido eso en la cabeza dice si lo que has escuchado es un comentario hablando de folclore de folclore que tal tú no tienes nada que ver con el folclore por lo visto es que estaban cuchicheando y esto a susana le ha hecho susana bianca es que hay gente que le llama susana y hay gente que la llama bianca yo no puedo decir susana bianca porque voy a estar más tiempo diciendo el nombre que haciéndolo en el comentario bueno pues susana ha dicho hoy es que también chirrió un poco que en un espacio tan pequeño hayan cuchicheos y carmen al que ir del ha dicho hombre entre amigos no es cuchicheo yo soy fan de esa frase porque cuando yo critico con mis amigas por privado a un personaje famoso o no famoso por privado eso escucha chismos real no es un aquelarre cariño y el aquelarre está por encima de todo así que yo apoyo esa emoción luca se ha tomado un poco mal que al ver le diga a carmen que pasa más tiempo con luca y es que por lo visto bueno esto estas competitividades de amistades me suenan muchísimo porque yo esto lo pasé pero claro yo lo pasé cuando tenía 11 años no no 35 pero bueno da igual que luca es bastante joven y al ver tampoco a ver hablamos de al ver como si tuviera 97 años fuera papá noel pero también es bastante joven entonces claro están con esta arriba al carmen que está todo el rato con luca y no sé que también es verdad que luca es más como como variado no sé cómo decirlo para conversar para es más versátil no sé en la cama ni me interesa pero es más versátil para el entretenimiento ahora bailamos ahora un story time ahora te cuento cómo tengo el otro día puse el 24 horas y digo lo voy a poner mientras hago no me acuerdo lo que estaba haciendo estaba descargando el mortal komba y digo pues me voy a poner a ver 24 horas lo que se descarga el juego y estoy así y estaban hablando de que carmen alcaide pone bola de mickey mouse y de la bella durmiente en el árbol de navidad pues ahí estuve yo no sé por qué pero 37 minutos del tirón escuchando que esta señora ponía en el árbol de navidad bolas de blanca nieve de la bella durmiente de mickey mouse sea lo que te digo tienen un rollo en la cueva que a ver si no ha cambiado mucho ahora bueno carmen también tiene una exclusiva que dar pero no la va a dar de momento y yo dirá ale entonces para que lo dice es el mundo de carmen alcaide esto es así hay que comprar la silla carmen hay que entenderla por lo visto le dijeron algo super hardcore o sea le dijeron algo super hardcore de gustavo y dice ella pero yo no lo voy a decir pero ya has tirado la caña o sea sólo te queda recoger el sedal o sea dice no lo voy a decir porque quiero que gustavo venda su imagen de buena persona pero ya le saldrá el carácter o no sé qué como que le han contado algo super feo de la actitud de gustavo del carácter de gustavo carmen tú sabes que ponerle el caramelo en la boca a un niño y quitárselo es cruel pregunto pues el niño soy yo y el caramelo lo tienes tú te hago un dibujo o sea quiero enterarme de la chisma por favor por cierto algún llamamiento a suscriptoras que no en sus suscriptores que no tengan miedo a hablar en público porque quiero que me cuenten cómo era en un vídeo quiero decir que esto no para que me lo cuente por privado porque no me interesa por privado a mí en un vídeo aquí dando la cara obviamente grabado primero ya luego ya lo subo yo a youtube editado con sus cosas y todo pero necesito que alguien me cuente cómo fue el paso de laura bozo por la casa de los famosos porque tengo mucha curiosidad porque yo sólo vi las calas y muy a cuenta gota bueno ya sabía yo que se iba a liar por los 3000 euros porque aquí buenos samaritanos en ninguna parte o sea quiero decir que todo era muy bonito pero ya sabía yo que marta sara jessica parker verde lee iba a poner algún pero pero no fue la única y es que todos dijeron que sí solamente por el comentario yo lo dije por el comentario de pedro garcía aguado de nos van a linchar como no les demos de comer a esa gente porque sabemos lo que está pasando ahí abajo y tarde o temprano iremos nosotros y querremos que nos manden comida fue sólo por eso porque ninguno es bueno de corazón salvo karina mi karina mi luz mi tesoro es un ser divino que por cierto estaba buscando fotos de acá y me encontró con unas cosas que si su hija la critica porque según karina juan miguel fue un mal marido no soy yo subo no pega nada con la carina que estoy este me habré equivocado yo de página pero no 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 era en marca o algo así era un periódico deportivo bueno les proponen a esta gente lo de porque no sé si sabes de qué vienen los 3.000 euros que le mandarán una cesta de comida a los que están abajo pues bueno pues algunos ya estaban ya como diciendo hostiaje 3.000 euros es que 3.000 euros ahora a 3.000 euros porque vayan otros ustedes piensan que ustedes podrían ir abajo en cualquier momento ahí lo dejo lo tiro no lo recojo bueno aparte de esto hay que decir que el público tenía hoy la potestad de hacer un intercambio pero no era tan bonito como parecía porque yo pensé que íbamos a votar nosotros quien salía de la cueva y quien entraba a la cueva 1 y 1 pero no ha sido así el público hemos votado porque he votado si queríamos que hubiera el intercambio pero nosotros no teníamos ni voz ni voto en el intercambio entonces que ha pasado que el 94 por ciento de las personas votaron que querían que alguien de la cueva fuera la casa y que alguien de la casa fuera la cueva bueno esto que pasa antes de que pasara esto se les propuso a los concursantes de la casa que podían a cambio de equitinero pone parar la votación es decir que se anulará el voto del público a mí esto me parece fatal porque lo que decida la audiencia es soberano es como las no es como si bueno si ustedes pagan diez mil euros las votaciones del público no cuentan para la expulsión y echamos a quienes de la cabeza tampoco hijo hombre tendremos que pintar algo si esto es ahora golpe de talonario nos van a cortar a los espectadores el único derecho que tenemos que es el de votar en estos reality apaga la luz ya y vámonos que bueno esta noche ha pasado de todo y bueno todos dijeron de que no iban a pagar todos decidieron no pagar y que se sometían a la decisión de la audiencia de si querían o no que alguien fuera a la cueva pasar a lo que pasara decidieron no tocar dinero incluida oriana de la que te hablaré a continuación y del comentario del dinero que creo que no lo entendió muy bien la audiencia yo sí lo entendí por cierto para este vídeo hay que separar muy bien lo que ha pasado con oriana y lo que ha dicho su madre en plató lo digo porque a pesar de que sean madre hija no son la misma persona y que una cosa no repercuta en el concurso de la otra más que nada porque luego el día de mañana alguien que no guste mucho puede tener un defensor de mierda y podría pasarle factura a alguien que no guste mucho y eso no sería justo pero bueno ahora les diré lo que ha pasado pero tú dirás esto sí es el espíritu de gran hermano como los de la cueva no aquí todos han dicho que no para quedar bien y la única que dijo yo dije que no voy a que yo si pagaba para votar la para parar la votación fue laura bozo que pasó que laura optó seguido dijo lo que pasa es que yo no soy nadie para hablar por encima de mis compañeros total que laura bozo quería quedar por encima y quería quedar de una buena zona britán y quedar como una persona que va repartiendo arroz por las calles de calcuta después de una noche tormenta entonces ha sido un poco a verla yo sé que laura bozo sabe domina la televisión por eso es tan grande por esos pesos pesados es igual uy igual uy y no como se llama este hombre luitingo es un peso pesado de la televisión laura nos ha hecho famosa durante 30 años precisamente por ser un agua dulce no ya hemos visto las injusticias que se cometen con la gente buena ya lo vimos en la curva de la vida de karina porque si han vuelto las curvas de la vida pero al contrario de que otras curvas no sé qué me ha pasado pero la de karina no me aburrió sí que se estaba yendo ya de tiempo las cosas como son muy bonitas se estaba yendo de tiempo porque karina empezó a contar su vida porque alguien tendría que haberle dicho volvemos a lo mismo que un poquito más escueta hoy a ver cariño que es tu vida pero no lo relata es como si fuéramos a hacer un programa de hormigas blancas no tenés en cuenta que es un programa en directo por eso antes se desgrababan las curvas por último bueno menos la del señor este que nunca llegamos a ver ya ni me acuerdo de tu nombre fíjate bueno en fin así que laura bozo ya la yo creo que la cago porque dijeron tiene que ser un anime y hubiera si yo veo que todo el mundo dice que sí yo digo que sí también aunque bueno al contrario que otros que son hipócritas y se lo caían en marta pues la propia el aura bozo dijo yo no yo pagaría para que no no se ejerciera esa votación pero si mis compañeros han decidido esto yo me callo al menos lo ha dicho sabes lo que te digo bueno 94% ya les digo que la audiencia tenía claro que quería que alguien saliera de la cueva y ya yo sabía quién iba a salir de la cueva porque sus compañeros han votado que suba a vivir a la casa con todas las comodidades luca esto deja a medias una trama entre luca y albert que no me gusta nada y hace que la cueva se me vuelva a mí en lo particular bastante aburrida luca cuando llega a casa él no sabía que tenía el poder de mandar a alguien a la cueva y donde la dan las toman aquí al pan pan al vino vino y por el culo un buen pepino el que siempre recoge quien te mandó para la cueva sin motivo ninguno porque no te conocía de nada a les así que a quien ha mandado a la cueva al ya joder si dice no es por venganza ni nada hombre en esto en esto es que yo tenía un amigo igual que se llamaban esto luca un poquito si pinta y dice y dice ale es rencor no hijo no es rencor es y te ha llegado y todo lo que hagas malo se te va a devolver en la vida porque lo de ale fue muy gratuito porque seguro es lo de lucas fue muy gratuito porque seguro que habría más concursantes con los que te llevaría en fin yo de dónde destino tanto veneno bueno en fin madre mía cómo está javier javier es el patinado olímpico que va a entrar en el hermano mi madre mía bueno ya yo ni me acuerdo de quién es ceu se es que es quien lo conoce ay madre mía cuando ha visto javier javier pobrecito mío que iba a entrar el domingo y va a entrar ahora martes y ahora no entra hasta el jueves sabes que es una cosa un poco rara al final este chaval le va a jugar muy en contra lo de tanto retrasar a entrar es que al final va a entrar cuando salga pedro garcía aguado cómo va la cosa o sea concursante oficial es el que va a entrar en el lugar de pedro es que no sabemos absolutamente nada porque como esta gente es así de mística y yo creo que es que están pactando todavía con alguien si entra o no entra pero bueno en fin pero que yo pensé que incluso iban a ceder y que iban a meter al novio doriana como concursante spoiler no ha pasado bueno pero madre mía cómo está javier está en qué liga juega madre mía como me queda mi novio jolín pues es que te dio fuerte dijo pero eso como patina esto como no para dejar el parque del falón opción mío dios mío ya me he enamorado otra vez otra vez que si tan enamorado bueno pelea de laura y luy tingo alias twingo al menos en este canal luy tingo le dijo que quería hablar con ión esto a ver hay una cosa que es cierto el otro día cuando conectaron en directo la obra empezó a hablar de que si creía que el programa los había puesto al límite de sus sentimientos con lo de pagar los 3000 euros a cambio de la cesta que los había puesto en un compromiso y que si decían que no era como un chantaje no entonces había gente que quería poner un su punto de vista porque no era sólo el de laura porque laura acusaba el programa de poner contra las cuerdas a los concursantes y habían concursantes como oriana o como luy tingo que querían bueno luy tingo siempre tiene algo que apunta a él siempre tiene que dar la última palabra es como el dient al final de las películas clásicas no si no sale el dient la peli no ha acabado pero en este caso sí que bueno sí que es cierto que luy tingo tenía derecho a dar su punto de vista porque estamos en un directo y queríamos saber la opinión de otros concursantes yo defendiendo a luy tingo bueno pero en esta ocasión si tiene razón en esa parte que lo que dijo dice que queríamos hablar con ión y de repente sólo hablabas tú cuál es el problema que tiene luy tingo el tuingo que aquí es donde te digo yo que todo tiene su trampa en las formas que tiene porque al final viene súper prepotente porque yo quería hablar porque yo no sé qué porque no sé cuánto porque no sé qué pero el manuel corte 2.0 lo siento yo supervivientes lo tengo muy superado pero hay traumitas esto es mi vietnam yo estoy ya escandalizado ya de esta gente que tiene ese complejo de un corte bollo es que lo siento pero es que los veo al de lejos y como siempre los está nombrando él y no yo pues me lo refresca bueno la obra le dice que no le levante la voz ni lo señale y exige respeto bueno la obra dice que ella elige sus peleas que ella es un peso pesado y que él es un peso pluma esto ha hecho que luy tingo se enfade el comentario es bastante desafortunado por parte de laura bozo sí pero tampoco hay que cogerlo en cañón de guerra porque yo le digo laura se llena la boca hablando de que ella lleva 30 años de televisión y es verdad nadie le puede quitar su carrera ni obviarla eso es cierto mamacita no es cierto pero tú no le puedes pedir a un chaval como el tuingo que tenga 30 años de carrera televisiva primero porque todos los que están ahí como bien nos dijo oriana no son presentadores de televisión y tampoco le puedes pedir a un chaval que ha cumplido 33 años que tenga 30 años de carrera porque no es joselito sabe lo que es que yo que sé tampoco puedes decir eres un peso pluma en ese aspecto no sé qué qué pasa que el otro que tiene una masculinidad muy frágil ya lo de peso pluma le supone a él un drama pero su pluma es una categoría chico que ya está y tan divino estaba peso mosca no luego estaba peso pesado luego está peso de durnes yo que sé no es que no sé no sé las categorías que hay vale pues tampoco voy a ir de digo porque yo no soy alaska y a mí no me gusta el culturismo ni me gusta el boxeo ni me gusta nada bueno si yo había mucho la tableta blue y sabe lo que te digo el pressing cash por mi hermano más que nada pero también porque estaba john cena sabes lo que te digo que a ver es que era una cosa como muy y luego yo me vi todas las películas de ese señor porque ese señor se hizo actor y todo sabe el señor este de la wwi bueno muchos de ellos terminaron haciendo películas cuando yo estaba enamoradísimo del john cena bueno se ha escribido a cena de hoy a ti cena almuerzo merienda desayun madre mía cada vez parezco más jorge javier verdad y no lo digo sólo por las orejas de oso panda bueno laura empezó a pedir respeto absoluto hacia su figura y sol dijo no lo pidas y tú no lo das ya sol cariño pero sabes qué pasa que tu amigo pitingo el witingo twingo que nadie se molesta en corregir porque creo que le tienen como cierto pavor al igual que a oriana y por eso le consienten todo porque oriana es oriana por lo bueno para lo regular y el palo malo yo creo que no puedo son con los palmeros porque si ahora ya no hace algo malo díselo y ya está y oriana ha dado cosas buenas regular y malas en base a lo que es oriana como personaje televisivo y a veces la carga y a veces no la carga y a veces es demasiado dramática y a veces no hace absolutamente nada y se queda dormido de pie pero es oriana pero lo con lo que yo no puedo es con los palmeros los que vienen detrás haciendo así no no me creo las amistades son cuatro días de mierda me da igual que sea todo intenso como lo ha dicho pedro garcía aguado bueno pues entonces hijo tú no pretenderá esto es una mentira lo que se me ocurre a mí esto de que en la casa todo se magnifica y que cinco días es como un mes es lo que se han inventado los que salen expulsados en primer lugar para intentar a ver si cuela que les paguen el mes entero no hijo mío está hasta los cinco días cinco días se le paga lo que te digo ha estado una semana una semana se le pagando y puntito y a tomar por culito porque esto es una mentira de lo de todo se magnifica todo semana mira hijo que yo hago vida en mi casa y a mí no se me magnifica nada que yo hay veces que estoy hasta una semana y pico sin salir a la calle y a mí no se me cae el techo encima ni nada por el estilo también es que yo aprendí oye yo creo que la cuarentena estoy joder tío que tengo que estar haciendo el resumen de gran hermano lo último bueno lo último por ahora yo creo que a mí la cuarentena no se me hizo nada pesada por eso a mí se me hizo pesada en la gente en casa eso sí que digo en se toma por culo de aquí porque yo soy un animal muy casero así como un perjito sabe también porque como el piste por un tubo pero ustedes me entienden bueno lo último dice que laura no sabe quién es su padre y se laura pues tú tampoco sabes quién es el mío porque es que estaba diciendo lo que se refería a pitingo lo que pasa es que vuelvo y repito las formas de este señor son horribles son horrendas en la otra llama diciendo que es súper chavacano beber cerveza pero no le dice a pitingo hay que se coge a luitingo que se comporte como una persona normal vamos a ver eso sí que es de verdad bueno en fin lo tengo dice esto es que tú no sabes quién es mi padre como haciendo referencia tú no sabes si yo vengo de una casa de famosos pero entonces volvemos a lo mismo le está dando la razón a laura porque el famoso sería tu padre en todo caso si viniera de un linaje alto o se viniera un linaje de artistas o si viniera de un linaje de gente famosa sería famoso de cuna que no tiene tanto mérito como haberse currado una carrera sin querer le está dando la razón a laura pero efectivamente aunque tu padre fuera el descubridor de la vacuna contra la polio bueno eso sí me parece lo hable la verdad que sí esa nos la ponían de pequeño yo me la acabo de inventar no sé es que nos ponían tanta bueno es que el comentario ha quedado súper mal por parte del último también porque ha quedado como una complejado laura te puede dar una torpeza suya pero si tú respondes con la misma torpeza porque a mí me estaba diciendo un chico en bueno pero si a ti te hablan así pues pues yo respondo con elegancia porque si una persona mete la pata conmigo lo que yo no puedo hacer es meter las dos patas porque entonces quién va a tener la razón el que ha metido sólo una pero si tú vas y te enfangas con ella pues dijo vas a acabar peor que ella bueno lo y tengo empieza con la forma en la parafernalia de siempre que aquí todos somos iguales que viva la paz mundial yo quiero tener un millón de amigos ojalá volvieran a ponerlo sea panda de venta libre bueno total y laura le dice que a ella por lo menos no le hace falta el dinero que ya no está ahí por el dinero porque lleva muchos años trabajando lo tengo dice que está cansado de el currículum de laura y que ya está bien aguantar que ahí lleva 30 años de carrera y no sé que no sé cuánto mira laura luego hizo otro comentario similar vale lo tengo apuntado por aquí y ella dijo que no era lo mismo por él creo que fue la pelea con ale vale pero que no era lo mismo ser presa famosa por ser concursante reality que por presentar un programa es un comentario es clasista quiero decir todos están al final en el mismo programa como la dicha oriana no pero es clasista el comentario porque es como yo soy presentador o sea esto me recuerda mucho como pasado muchas 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 veces que esto fue una famosa cantante de este país no voy a decir quién que decía yo soy la cantante tuvo el que me entrevista ya pero no se te olvide que el presentador es presentador y tú eres la artista por supuesto cada uno en su sitio pero todos son importantes entonces ya está la artista que es entrevistada en plan al yo no entrevisto a mí me entrevistan porque soy la estrella presentador se acuerdan de eso ahí está entonces esos comentarios a mí me parecen muy desafortunados por mucho que lo diga marine bueno ya lo he dicho en fin lo estaba deseando decir también es que yo también me hago la humilde yo que soy la laura bozo de youtube bueno laura luego se fue en el confe a llorar diciendo que ella es como un mono con metralleta y que luitingo saca lo peor de ella para arriba para abajo cariño mío yo me identifico totalmente con eso quiero decir a mí luitingo también me pone muy hostil pero yo creo que también porque la caga mucho y además tiene unas formas de chulo de tú quieres porque él se queja de que de que laura diga todo el rato su trayectoria televisiva pero la gente que también está todo el rato diciendo lo buena gente que lo humilde los luchadores tal también da mucha pereza pero muchísimas milas las personas que están todo el día presumiendo de los buenos samaritanos que son de verdad que se montan en una avioneta y van repartiendo billetes de cinco euros que son como aladín en la alfombra levantado tirando oro en la película de aladín y el rey de los ladrones me parece estupendo sabes lo que te digo me parece estupendo pero paren paren porque es horroroso tener que aguantar todo el día una persona echándose flores a sí misma sabes lo que te digo porque si eres king kardashian te lo paso pero pitingo al final se me ha quedado es que chico yo que sé ya que ya como que claro llevo tantos años escuchando el nombre de piti que ahora me nombra luigi y ya me llame pero bueno yo prometo va a prenderme el nombre bien porque no lo hago a posta es que eso es lo peor de todo que si lo hiciera pase la gracia yo pase la gracia lo llamo twingo ya está oriana lo ha pasado súper mal porque echa en falta el novio aquí viene lo fuerte así que coge carrerilla inspira expira porque viene lo fuerte echa en falta el novio y se lo han traído por el módico precio de 12 mil euros para verlo tres minutos pero eso ya no lo sabía pero que tampoco lo sabía él vamos a empezar la casa por los cimientos creo que el principal error del programa no fue o sea fue no explicarle correctamente al chico no estoy justificando lo que va a pasar con ninguno de los dos simplemente estoy diciendo que el programa si ve que hay una barrera idiomática lo correcto es explicar las cosas con tranquilidad y con calma pero este año la gente de este programa no sabe ni qué programa está haciendo lo suyo habrá sido decirle mira 20 a españa lo que vas a hacer es que vas a subir a la casa si ella acepta verte por ese precio pero ya tiene que sacrificar ese precio tienes que explicarle porque se quedó con la movida de que le prohibieron ver a oriana y claro se ha formado una salta en pepa que lo flipa bueno en fin le voy a contar lo que ha pasado oriana se ha quedado tal diciendo ha hecho un comentario que la gente no ha sabido interpretar que ella dijo no tocaría el dinero a mis compañeros por tres minutos si hiciera falta yo daría los 12 mil euros pero ella no se refería a 12 mil euros del fondo del premio sino 12 mil euros de su cartera de su bolsillo no que esto creo que fue un comentario que se pasó por alto todo hay que decirlo ahora bien yo creo que defender la actitud que ha tenido oriana que ya tiene su edad esa oriana tiene cuatro años menos que yo quiero decir que ella ya ya es una persona adulta y no se puede normalizar esto de estar tirada de la paz entró el jueves estamos a domingo no es que es muy intensa es que yo lo entiendo todo pero hay amores que de verdad son un poco enfermizo y yo creo que flaco favor aunque sea fan de oriana me da igual porque luego los fans de oriana son excavadores por naturaleza y empezaron a sacar mierdas de marta peñate que ahora te diré por qué me parece estupendo y maravilloso que te encanta oriana mi oriana también a pesar de que no comparto con ella sus ideologías ni nada me parece una fantasía en un show televisivo pero su estabilidad emocional no puede depender de una relación y es algo que su madre ha dicho de su propia boca que ha dicho es que oriana ha tenido que ir a especialista porque ha tenido problemas en relaciones y tal y no sé qué vale hasta ahí estamos de acuerdo pero lo que ha pasado hoy después de estar cinco días sin ver a su pareja que por lo visto estaban diciendo que fueron más porque por lo visto estaba diciendo alguien en twitter fuente twitter ya saben que yo no me hago responsable pero lo pueden buscar estaba diciendo que hacía más días porque no sé si me etiquetaron o me dije o me nombraron en ese comentario algo fue y decías no se ven desde hace diez días porque él no se quiso despedir de ella y además subió audios a twitter yo no sabía que se podían subir audios a twitter no sé en fin no sé si lo estoy diciendo bien pero como que puso a parir a oriana o no sé qué como que tuvieron una discusión como que la cosa estaba como muy en el aire entonces ya le digo que esto lo he leído en twitter es que esto tiene que estar rondando por ahí y me han etiquetado o sea que seguramente esté por ahí entonces vale yo lo puedo entender pero que se cabreó porque se iba y no la iba a ver o es que no entiendo absolutamente nada yo tampoco entiendo que esta señora se esté arrastrando por una pared que nadie sea capaz de decirle tranquila oriana lleva cinco días porque te digo una cosa si llevara un mes y medio dos meses que ya uno como una cosa como más tal yo sería el primero que le diría a oriana coge los 12 mil euros y habla con él aunque sea tres minutos lo necesita lo necesitan pero a los cinco días perder dos millones de pesetas que claro las generaciones jóvenes no tal pero uno que es millenial dos millones de pesetas por tres minutos es la conversación más cara de la historia es que ni cristiano ronaldo te cobra eso por una entrevista entonces creo yo que debería esa oriana estuvo cuerda cuando dijo no yo si es y son 12 mil euros para que se quede si 12 mil euros para tres minutos no pero qué pasa que luego montó una parafernalia que tiene como bastante dependencia emocional eso es muy delicado eso hay que aprender a diferenciar entre amor y ya dependencia emocional y creo que ha dado con una persona que es muy intenso entonces creo que ha pasado aquí un choque de cosas que no son ni medio normales que los de la casa estén ahí pobre hay es que sois muy crueles los del programa no son crueles ni nada llevamos cinco días no me hagan el ridículo por favor sí que es verdad que el programa sabe cómo es oriana y sabe cómo se va a poner y sabe lo intensa que es y cómo es ella con el tema del amor y que por ahí el programa podría haber dicho si estamos ante una concursante que a la mínima de cambio se va para la casa y nos deja tirado quizás no deberíamos de jugar tanto con fuego creyéndonos tal oa lo mejor están intentando provocar que oriana se vaya a lo mejor están diciendo esta chica nos está costando mucho dinero y con lo que ya nos cuesta podemos meter aquí porque ella dijo si los he pido 80 mil euros a la semana o sea que su caché no es tan bajo es que ella lo ha negociado no 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 está cobrando mil euros entonces a la semana a la semana entonces yo a lo mejor el programa habrá dicho pues mira sacamos a oriana que ya ha batido su propio récord y meto con lo que le pagamos a oriana metemos a dos o tres personas o vamos a la selección española de básquet porque claro con ese caché no me jodas madre mía entonces creo que o quieren que abandone porque yo de verdad o quieren poner porque es verdad que creación de tal hasta cierto punto porque cuando ves que una persona no está bien y no me refiero no me estoy metiendo con ella en ese sentido pero que ya ves que esto ya no es fingido esto ya no es teatro esto ya es una persona que emocionalmente pues este es pendiente y se ve alegua o sea y que lo justifique y que encima la madre lo romantice me parece peligroso porque está sufriendo no es una cosa que tú digas porque hay gente que disfruta sufriendo quiero decir hay gente que le encanta ser la mártir de todos lados tirarse o sea ve qué pasa yo qué sé se acuerdan el funeral del padre de anabé que empezó una señora y empezó todo el mundo espectáculo espectáculo pero no veo yo a oriana están así yo la veo intensa y la veo dependiente emocional entonces que los compañeros le estén aplaudiendo y diciendo pobrecita y apoyándola y acusando al programa de ser súper cruel chicos que llevamos cinco días cinco días que cualquier persona que se haya ido de vacaciones con su familia pasa más tiempo sin ver a su pareja quiero decir no es todo tan que entró con esas circunstancias te lo compro que entiendo a oriana puedo llegar a entender porque tampoco es algo que dependa de ella ser así es algo que requiere ayuda o sea tampoco podemos machacar a oriana por por ser así pero tampoco ayudó mucho la actitud del novio que tampoco estaba entendiendo lo que estaba pasando porque luego lo metieron en el patio en una jaula yo no lo entendí verdad lo mete en la jaula como si esto fuera cosa de hembras me explica de la película y un water se bueno en fin en oriana que si se quedaba pues lo pagaba que para tres minutos no lo quería ver llorando en la pared luego llorando en la habitación luego empezó a hablar con él un poquito ha hablado con él un poquito las cosas como son no lo ha visto verlo no lo ha visto como tal pero ha tenido un pequeño cruce de palabras con él y por lo visto lo que ha dicho y así que dice que el novio de oriana estaba se veía enfadado y dice oriana es que porque me habían le habían dicho que me iba a ver y por eso está pero ya hija pero de ahí a lo que se formó después porque este señor presuntamente según informa twitter es que yo estaba en twitter yo esto no lo oí porque aparte yo no hablo italiano que supongo yo que policía será policía yo que sé estoy como mario vaquerizo que todo lo que dice para para hacer que sabe hablar inglés lo termina en ing pues yo playing cervecín sabe lo que te digo pues yo lo mismo no en italiano todo le pongo una seta doble seta y hasta ya hablo yo italiano seguramente alguna palabra diré bien y todo sabe pero bueno por lo que leí en twitter dijo que iba a llamar a la policía y yo me quedo un poco muerto porque digo ya vamos a empezar a llamar a la policía por estas cosas el gran hermano no iba a volver porque es que si empezamos a meter a la policía en esto que como si la policía no tuviera cosas mejores que hacer porque que le va a explicar este señor a la policía se mueve toda la gente vela como yo he venido que yo no vio doriana que estaba así el pobrecito mío estaba así y luego cuando le dijeron de subir a la casa que se puso así digo voy no veo como no sé si es timidez o no sé no sé no sé pero ya le digo y empezó que iba a llamar y que le vas a decir a la policía me han traído aquí a ver a mi novia y no me dejan verla y está en un concurso de televisión donde ha firmado un contrato donde tiene en las pautas que tiene que estar aislada y no me dejan verla porque mi chica está trabajando porque no se nos olvide entonces tanto el rollo defendiendo yo tanto defender a oriana con lo del tema del dinero cuando se lo dijo a ale y vaya y casi se gasta 12 mil euros para ver el novio que no lo hizo menos mal pero si es para que se quede si se lo gasta pues si entonces será igual de comprensiva con los novios de todo el mundo porque jessica tiene novio piti luitingo tiene novia y aquí casi todo el mundo tiene pareja pedro garcía aguado está casado se querrá traer a su mujer y a sus hijas entonces serás comprensiva con que todo el mundo vaya cogiendo 12 mil euros de la saca y que vaya metiendo gente pero que les recuerdo que esto no es el palacio deportivo ni es el gran canaria arena y va a cantar maluma no hay que meter aquí a 400 personas de golpe porque es que al final cuántos concursos ante pavesta y concurso va a terminar en febrero es que ya me veo de carnavales y viendo gran hermano entonces lo que les digo un poco incoherente por esa parte oriana también las cosas como son pero de la policía que yo no sé qué le va a decir este señor a la policía y todo es que es muy seguro lo que está haciendo el programa si está pues todos van a pasar por lo mismo y todo van a tener la tentación ustedes no han visto nunca un puñetero programa de mediaset señores concursantes nunca han visto un gran hermano no tienen amor por el formato todo esto pasa absolutamente siempre normalmente más adelante pero fíjate tú como han visto a oriana que se lo han hecho el quinto día sabes lo que te digo porque no para de nombrar el novio así que para que hace muchísimas cosas más porque reducir a oriana a sólo hablar del novio es injusto porque yo veo el 24 horas y oriana habla de todo y hace de todo el otro día hizo una coreografía y todo y hace challenge de historias y tiene conversaciones y tiene broncas y que no tiene nada que ver con su novio y tal y está dando contenido te guste más o te guste menos porque luego tuvo la pelea con alex que ya te la contó te la cuento ahora pero también es cierto que ya fue nombrar el novio y hemos perdido a oriana y tampoco es lo que queremos ver en un real y de una persona que lo esté pasando mal que tenga un problema emocional no es cómodo para el espectador tampoco bueno todos la apoyaron mientras las redes sociales criticaban a los compañeros por apoyar esto y no abrirle los ojos decirles oriana que llevas aquí cinco días que lo tengas en cuenta así que no te como que alex y laura estaban como más a su bola puede ser puede ser que yo o yo mi perspectiva yo pensé que está oa lo mejor es que ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando porque entienden el mismo italiano que yo pero bueno que no veían con buenos ojos que gastaran porque claro yo creo que alex en el fondo estaba mira me critica a mí y ella se iba a gastar 12 mil euros en ver al novio este señor porque parece un personaje de verdad lo digo de de yo yo bizarro es que cada vez que se corta el pelo parece un muñeco de anime lo digo en serio bueno la madre de oriana ha sido la que para mí ha estado totalmente desafortunada y es que marta peñate estaba dando su opinión como comentarista porque para eso le paga no es que la madre de oriana le paga para defender a la hija error los defensores no cobran solo les pagan el traslado y y marta estaba hablando de que era muy exagerado el sufrimiento de oriana y que habían pasado cinco días y tal dice la madre bueno tú estaba bailando hace un rato con lo que tiene detrás con lo que has pasado a ver por si alguien no lo ha pillado marta perdió a su suegro el jueves pasado se murió el padre de toni espina tenía un cáncer metastásico desde hace un año y pico y ellos como que ya desde hace meses decían está yendo para atrás o sea una historia bastante dura porque un año y medio parece mucho para una persona de no te haces a la idea de un año y medio cuando son enfermedades más longevas que tú ves un deterioro más lento te cuesta más asimilarlo y tú piensas bueno así puede aguantar 80 todos nos ponemos eso a esa idea de la cabeza no así puede aguantar hasta 20 años no nos hacemos a la idea no entonces pues se murió se murió y marta y toni lo están pasando súper mal la madre de oriana que hizo este comentario conoce al padre conocía al padre de toni lo mínimo es no nombrar a un señor que ya no está aquí y menos para descalificar a una colaboradora que está dando su opinión como parte de su trabajo marta no aquí no ha venido aquí de gratis ni está dando su opinión si no le gusta que se opine de su hija para mal dígale a su hija que su sitio no es la tele o no vaya usted porque seguro que hay 20.000 defensores mejores para oriana porque al final han cagado a el concurso de oriana estos comentarios que no son culpa de oriana lo que es culpa de oriana es lo que pasa en la casa lo de llorar contra las paredes lo de mi piazza muerto vete por aquí hay hay tia amor de daniel tú ahí puedes jugar a oriana si te parece una clasista si te parece buena concursante si te parece pesada si te parece lo más todo lo que quieras que tal pero lo que ha hecho la madre no se le puede atribuir a oriana porque el día de mañana puede ser un defensor de alguien que nos guste a nosotros quien meta la pata que esto ya ha pasado la figura del defensor es ajena y simplemente se critica lo que dice si está fuera de lugar y lo que le ha dicho a marta ha sido sucio ruin malintencionado muy en la línea de la defensa que ha hecho en otros realities como la caca fuerte cuando se le echó en cara a oriana que abandonase gran hermano vip 6 cuando lo de superviviente siempre hay una justificación nunca es capaz de decir mi hija se ha equivocado entonces aquí la culpable es usted es que claro es que como yo yo a oriana yo lo que sí que digo es que oriana en cinco días no se puede estar así hija mía porque si activamos el protocolo de abandono y ya tenemos que estar gastando 12.000 euros subiendo a tal a que cruces un par de palabras con él para que no abandone pues a mitad de concurso vas a tener que poner al final dinero tú de tu bolsillo pero de verdad para que alguien que gane el concurso se lleve algo de dinero porque al final se van a llevar 50 euros y entre todos sabes lo que te digo o sea que lo habrán puesto entre todos los concursantes yo tengo tres euros yo tengo cuatro euros y un botón sabes y al final yo tengo un pase para la casa de las tortitas y al final van a ser una cesta de navidad como la que le hicieron a lucía en aquí no hay quien viva cuando le robaron la cesta cara y le pusieron ahí una lata de piña en su jugo en vez de ponerle el jamón 5 j que se habían comido entonces bueno la madre oriana dice que su hija está en terapia por lo mal que lo ha pasado su hija y que si los compañeros la están apoyando y son los del plato los que la están criticando es por algo y es que los compañeros viven con ella los del plato están criticando sin saber no señora es que desde fuera se percibe de otra manera no nos puede pedir que opinemos como si estuviéramos dentro exactamente y los adentro lo están apoyando porque lo que van no van a hacer tampoco es prenderla a fuego es que está viendo una compañera llorando tampoco yo si hubiera estado en la casa yo lo hubiera dicho oriana relajate hija mía porque es que si va a pensar que no quiero verlo es que ahora se estará montando la película que le dé la gana cariño tú tienes la razón tú no podía sacrificar un dinero que todavía no es tuyo para verle tres minutos porque tres minutos no te iban a servir de nada en cinco días y a lo mejor necesitabas esa ventaja más adelante y no podías usarla porque ya te la habían ofrecido creo que cualquier persona con dos dedos de frente y si tu novio tiene dos dedos de frente lo entenderá sabría que es una decisión que no es fácil de aceptar como la madre empezó ahí como una gárgola del jorobo de notre dame pegándole a las palomas como la verne por el amor de dios bueno oriana sigue siendo tema para nosotros porque tuvo una pelea con alex no conmigo por dios estaban discutiendo que quién era más conocido que no sé qué y la obra dice no es lo mismo ser conocido por presentar reality y oriana que por ser presentador y ahora nadie se pues estamos todos en el mismo sitio bonita bueno y ahora aquí aprovecha oriana y le dice a les que si son todos iguales y que si no le gusta que se largue porque como ella ve como que alex se cree superior porque está todo el día hablando de dinero italia esto sí que es bastante incómodo quiero decir a mí esta gente por ejemplo también lo ha hecho laura lo que pasa es que claro yo aquí soy bastante hipócrita lo que pasa es que yo lo reconozco y no me escudo en chorrada vale yo soy bastante hipócrita porque lo dice una laura bozo y me descojono vivo porque me encanta laura bozo y lo des y lo dice una les canilla y me rechina porque yo tengo un prejuicio contra les canilla y es un fallo que yo tengo como persona porque como soy persona no soy perfecto pero yo lo reconozco al igual que yo no tendría que haber defendido y a oriana y la tendría que haber puesto en su sitio porque lo que ha hecho ella es tal pero qué pasa que aquí un servidor ha sufrido dependencia emocional y no se pasa nada bien gente no se pasa nada bien tú no entiendes lo que te está pasando tú no entiendes por qué todo el mundo te dice que estás equivocado y es verdad que oriana tiene 31 años pero yo conozco gente con dependencia emocional con 50 y con 60 es algo que se tiene que de verdad que tal como lo hice yo mira yo yo estuve en terapia pero por otra historia y de ahí ya aprendí a tal pero también a mí me iba a usar la típica carta de a mí me hicieron desconfiado es que me han dibujado así como si yo fuera jessica rabbi pero no sería justo tampoco también hay que reconocer mi propia actitud mala en esos aspectos de ser dependiente emocional desde que si no lo veo me muero es que todo tenemos que estar y ya mira el día de hoy mi novio se va de viaje a galicia no fue con esta pareja fue con parejas anteriores pero con esta pareja no he cometido esos mismos errores de hecho él se va de viaje a ver a su familia galicia yo me voy con mis amigas en verano ustedes saben que me voy mis seis días en verano de viaje con mis amigas destino ya se sabe pues si ya ya yo he aprendido y disfruto más pero yo tuve que pasar un proceso para eso y no fue corto madre mía dios les contara pero bueno ya quedado lo suficientemente mal entonces lo que digo es que en el fondo me da la lástima que que viva esto lo que no entiendo en ningún caso la actitud de voy a llamar a la policía porque tú que te crees que es esto hawaii 5.0 tú que te crees que esto miami vice espero que este señor que se ha pensado te crees que se va a presentar la policía en tele 5 y va a decir abran la puerta soy ropa capa pero este señor en qué planeta vive en el de my little pony acuérdate de pintar la casa madre mía si estás en el mundo de los tres cerditos acuérdate de ponerla de ladrillo o sea en qué mundo de fantasía vive este señor no entres a la casa de chocolate de la vieja pero qué le pasa voy a llamar a la paz más uy por favor tiene que haber un término italiano para decir los picolos los los pecoletos no sé aquí se dice los picolos los guindillas bueno la gente se inventa unos motes la paz más que viene la poli tal tiene que haber un mote así como como sabes así como coloquial no para hablar de la poli en italiano pero bueno en fin oriana como ya digo la ha tomado con ales pero aquí somos todos iguales aquí somos todos iguales eso también equivale a que todos si decidimos no tocar el dinero que entre tu novio no es más válido a que karina quiere que entre su hija o al otro o el de la moto y si tú tocas 12 mil euros no critiques a les porque coger dinero para chorrada porque esto es una chorrada llevando sólo cinco días es una tontería como la copa de un pino en cinco días gastarse 12 mil euros para ver a una persona que no quiso ni despedirse de ti según informan en twitter porque yo esto no lo sé y no lo puedo corroborar y si pudiera corroborarlo lo haría porque hay gente que dice que están los tweets yo no los he visto pero bueno el tema laura muchos creen que tiene que el aura tiene una estrategia y ella se siente que no está como digamos integrada en la casa esto hace que laura vaya a llorar al confe y diga que se siente fuera de lugar que pensaba que sus compañeros la que esquimada hasta lástima y ustedes me dicen siempre a les que lo de laura bozo que esa es más lista que lo dijo hoy la la chiquita esta hay por favor la sandoval que estuvo hoy en carolina sandoval se puede que estuvo hoy en cuentos chinos yo lo sé si yo llevo años viendo a laura bozo pero que es precisamente me gusta por eso porque sé como pero me ha dado un poco de penilla porque en el fondo ella tiene ella tiene otro concepto de televisión que dar show y muchos de estos quieren jugar el papel de que soy una persona limpia alta y pura y quieren evitar cometer errores y al final son más torpes y luego como la hablo sol y mira que yo soy muy fan de sol macluzo pero no me gusta que le diga y tú vas pidiendo respeto a ti no te ha dicho nada sol cariño métete en tus asuntos porque tu amigo el twingo también tiene una boquita que es para darle de comer aparte y no lo corrige porque a tu amiga jessica la hizo llorar con sus chorradas y su mentalidad arcaica que si hubiera ido de cavernícola a la cueva nadie lo hubiera notado cariño por la mentalidad sabe entonces al final es una panda de hipócrita yo digo que yo soy un hipócrita pues me pego el lujo de amar hipócrita los demás porque corrigen a laura bozo porque les caen mal porque le llaman vaga porque no sé qué y ustedes no saben el tesoro que tienen ahí con laura bozo porque será más soportable más insoportable pero tienen a alguien que ha marcado un hito y que esta señora venía a españa en crónicas marcianas y levantaba la audiencia chica pues aprovecha y disfrútalo y pregúntale cosas de su problema porque nadie ha mostrado tan poco interés en conocer a laura y le voy a decir por qué se han puesto las niñas con las niñas los niños con los niños y las personas mayores las han dejado a un lado y lo mismo va por carina y eso de una generación de desagradecidos de mierda porque les digo una cosa que ingrato porque yo tengo ahí a laura bozo por un lado y a carina por el otro y carina la pobre es que se cansa de hablar de ella porque de verdad me interesa carina pero por qué no te renovaba la discográfica que petal y ella sufrió mucho machismo y mucha discriminación y mucho acoso en su trabajo y por eso se le cerraron muchas puertas tienen ahí un personaje súper interesantísimo tienes a laura bozo que ha estado en la cárcel que ha estado presentando un programa que ella tuvo que soportar también muchas cosas en su vida y en lugar de preocuparse de conocer a esa gente las han marginado y se han hecho un grupo de las spice girl y los bajestrip boy unos en el jacuzzi todavía criticando las otras haciendo coreografía como si fueran las chita girls que me parece estupendo y maravilloso porque al final de tal pero primero sol macaluso aléjate de ese grupo ya no te beneficia en nada oriana marzoli no es un ídolo a seguir en nada de gente actuar como palmera y coreana sea amiga de quien quiera ser amiga y no porque le hagan la pelota los chicos dejen de hacer deporte todo el día de meterse en el jacuzzi a hablar cosas que no le interesan a nadie y muestren un poco de interés y un poco de respeto por esas dos personas mayores que están ahí porque con pedro garcía aguado es un crack o un figura tal no sé qué pero las otras dos las tienen la tienen todas marginadas y me parece hasta bochornoso porque son personas que tienen tanto que a lo mejor si conocieran un poco a laura bozo sabrían por dónde van no pero desde el pri o sea ellos llevan cinco días y dice es que laura es así a qué pasa que viven con ella y no nos hemos enterado viven en el calabozo de debajo de la sala del piano y no nos lo han contado a la hora bozo la caga por supuestísimo pero moléstate en conocer al personaje televisivo moléstate en conocer a la persona detrás del personaje y lo de karina y es que me parece hasta de denuncia vamos yo sí que llamo a la policía y me quedo yo solo porque que tengas una persona como karina y que no la hayan pero sí karina y tú cantabas mucho ver estamos tontos no hables pero en el 24 horas le han preguntado muchas cosas a karina sigue cuando se la encuentran por ahí furulando porque la señora no sabe ni dónde meterse se siente desubicada se siente un estorbo y eso se lo han hecho sentir ellos y sólo por eso tienen que salir desfilando todos uno por uno y ganar karina si lo digo o susana que a mí susana me tiene enamorado y el otro día susana pidiendo perdón porque hice un chiste del plato de canarias cuando te enteras a cuánto están las papas aquí en canarias cariño te vas a querer quedar en guadalisco la cesta porque he ido a comprar papas que me apetecía papas con chistorra me he comido la chichona nada más y ya te digo podría haber comprado jamón serrano del bueno me hubiera salido más barato a la cena cuidado con las papas en cuidado bueno karina ha tenido después de un susto que casi se la lleva al otro mundo porque estaba así y hace marta flitz hola karina pobre señora y no me casi se la carga bueno dice karina cómo estás cariño está bien que me encanta tío superador ha hecho la curva de la vida yo ya sabía que la vida de karina no había sido fácil que le habían puesto trabas que no le habían renovado contrato que sufrió con su divorcio que se sintió utilizada en otro matrimonio yo lo de karina más o menos lo lo conocía por por otros programas de televisión quiero decir karina no es un descubrimiento karina que un personaje que no sabíamos nada día karina si ha estado presente en el mundo televisivo pero han sido muy injustos con ella y yo tenía que decirlo mira por dónde la discusión de jessica y pitingo y luitingo la pusieron después y la tienen en otro vídeo aparte como ya les he dicho y por último ha sido el cumple de lutingo enhorabuena a mi niño veo que has cumplido 33 años la edad de nuestro señor jesucristo y espero que te deconstruya gracias a tus compañeros que te van enseñando un poquito y que tengan la edad acorde sabes porque los comentarios esos del amor cuando hay dinero ves mira así que es verdad que yo tengo que reconocer que el dinero da tranquilidad pero decir que buscas a alguien por dinero y aunque así lo hiciera no es tu vida no lo digo por mí eres en el mar bueno el marqués de carabás está venido el gato con botas a proponerte un trato lo vas a convertir en ratón es que no sé es que son muchas cosas que me tiran para atrás y iremos viendo porque a lo mejor estos días se relaja y a lo mejor estas niñatadas que suelta por la boca pues van menguando y una sombra cago en todo vi una sombra y una silueta la ven ahí digo que hay una persona ahí es una lámina de mortal komba que me regalaron con el juego es sub cero y dios de eso es un hombre está ahí espiándome en el novio oriana y no sé policía bueno gente que eso ha sido todo que si hay una actualización de lo que ha pasado con él que me tengo que ir a ver el 24 horas para traerle más vídeos que cualquier cosa que pase con lo del novio oriana con lo de tal con lo que hablen en el 24 horas que te lo traigo también espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo y sobre todo haz el favor de cuidarte para ver mi siguiente vídeo